Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a ver cómo podemos conectar una impresora mediante IP. Es decir, tenemos una impresora en una aplicación, el ordenador lo tenemos en otra, no podemos conectar los dispositivos mediante un cable USB y nos vamos a ayudar de la conexión de red. Por lo tanto, yo tengo una impresora ahora mismo conectada al Wi-Fi de mi casa, tengo un PC conectado a router directamente por un cable y como todos estamos dentro de la misma red local, lo que vamos a hacer es vincular estos dos dispositivos para poder imprimir donde esté la impresora y así nos llegue la Wi-Fi. Entonces, lo primero que tenemos que saber y tener claro es la IP que le ha asignado el router a esa impresora. En mi caso voy a entrar a mi router, pero esto es un router microtip, pero todos los equipos detectan y mantienen un listado de todos los equipos que se conectan. Es decir, todos los routers mantienen en un listado todos los equipos que se conectan a ellos. Por lo tanto, aunque este sea un router microtip, tú puedes verlo en cualquiera que sea tu router. Para esto me voy a ir a IP, SSP Server y después iré a las leases. En las leases tengo el listado de todos los equipos que hay actualmente conectados a mi router principal y aquí veo que, bueno, me aparecen los nombres de los equipos que tengo, pero no veo a tener impresora. Yo sabiendo que hay un equipo que no reconozco, puedo coger la dirección MAC, la puedo copiar y me puedo ir a Google, a donde ponen MapVendors y copiarla aquí. Yo lo único que he hecho ha sido irme a MapVendors, me meto en la web de ellos y por la dirección MAC me aparece el fabricante. Como sé que el único equipo que tengo es una Samsung Electronics, es decir, que el único equipo Samsung que tengo es la impresora, pues claro, yo boté ya. He detectado ya que esta es mi impresora. Por lo tanto, la IP que le ha asignado a mi router es la 10.0.0.10. Entonces, ya sabiendo la IP que tiene mi impresora, me voy a ir a Inicio, me voy a Configuración, dentro de Configuración me voy ya a Bluetooth y Dispositivos, Impresora y Scanner y le voy a dar a Crear Dispositivo. Entonces, aquí me intentarán aparecer todos los dispositivos que están conectados, tanto por cable USB a cualquier ordenador y esa impresora está compartida y también me aparecerán los dispositivos que están conectados a mi red. Si te fijas, esta impresora es la misma que tengo yo, es la Samsung, pero lo vamos a hacer mediante una dirección IP. Entonces, vamos a agregar un dispositivo manualmente, vamos a elegir que vamos a querer agregar una impresora con una dirección IP, vamos a elegir el protocolo TCP IP y vamos a poner la Mac, la Mac no, la IP, perdón, ¿vale? Entonces, vamos a consultar la impresora y selecciona automáticamente el controlador de la impresora y esto sería todo. Vamos a usar el controlador actual instalado o podemos reemplazarlo por un controlador nuevo. La impresora sería la Samsung y la ubicación, o podemos elegir dejarle el nombre que nosotros queramos, vamos a ponerlo como recurso compartido para que se sepa que esta impresora es una impresora que está compartida en nuestra red o podemos elegir perfectamente no compartir esta impresora. En par, vamos a decirle que no la vamos a compartir. Entonces, le vamos a dar siguiente y la vamos a establecer como impresora predeterminada. Eso sería todo. Ahora en adelante tendríamos ya nuestra impresora lista para imprimir desde una ubicación diferente donde se encuentra físicamente esa impresora. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado y si es así como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!